¿Qué es la propuesta de Alberto? Es muy bueno venir y escuchar las demandas del sector, de todas las específicas y teniendo en cuenta que no le están pasando para nada bien, que estos cuatro años la verdad lo han sufrido, lo han padecido y hoy en víspera de una oportunidad histórica para Argentina que es volver y retomar y recuperar el camino de la producción, del trabajo, del crecimiento, tenerlos en cuenta, tener de primera mano sus apreciaciones respecto de los que se han hecho. El problema me parece importante, importante para empezar a dar vuelta la historia en este sentido, que es volver a poner a Argentina en el camino de la producción y el trabajo. Es importante que se reconozcan los propios intereses, en este caso de los actores que integran la Cámara, de las fuerzas vivas como se le dice, que también lo integran los clubes, los sindicatos. En ese sentido creo que es importante destacar que un proyecto político que defienda la industria nacional, como fue del 2003 al 2015, en San Rafael evidenció un crecimiento que justamente los componentes de esta Cámara fueron los más beneficiados. Estamos hablando de 2003 a 2015, que el comercio y el turismo crecieron en 161%, que el Producto Bruto Geográfico en ese periodo en San Rafael creció en términos del 59%, una tasa del 4% anual promedio. Entonces creo que eso es lo que tiene que apreciar, sus propios intereses y el desarrollo de sus emprendimientos, de sus proyectos y que creo que no debe ser ajeno. Bueno, lamentablemente la provincia eligió un rumbo, pero estamos con la oportunidad histórica de que este domingo recuperemos ese rumbo de la distribución de la riqueza, que recuperemos la reivindicación del trabajador del trabajo como fuente genuina del desarrollo.